Música Hoy estamos inaugurando estas cisternas de agua que son una solución que esperaban hace muchísimo tiempo los vecinos de Fray Mamerto Esquiu Esta obra tiene un costo de 2.500.000 pesos con una capacidad de 450.000 litros de agua que va a solucionar el problema para todos los vecinos de esta localidad Si a esto le sumamos la finalización del acueducto que va a ir por la quebrada de Moreira terminamos con una histórica deuda para ustedes los que viven en Fray Mamerto Esquiu Bueno, estas cisternas tuvieron mucho trabajo traerlas imaginen estos tanques cuando venían por la ruta eran muy complicados así que tuvimos todo un traslado que fue bastante importante también subirlas acá con dos grúas pero llegó para poder apalear todo lo que es la localidad de Fray Mamerto Esquiu en relación a la presión y a la calidad del agua Con esta obra creo que es muy importante y nos beneficia al departamento Fray Mamerto Esquiu y gracias al gobierno de la provincia de la señora gobernadora Y va a ser un placer saber que ustedes van a abrir la canilla y que van a tener algo en serio y que terminamos con este problema en Fray Mamerto Esquiu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!